Bueno chicos, pues buenas tardes, vamos a comenzar el grupo 453, no, 353, este, pues bueno, a ver, perdón, ahora sí, vamos a comenzar entonces muchachos, grupo 353, vamos a comenzar el día de hoy primeramente analizando los temas que estuvimos checando la clase pasada, para que ustedes mismos tengan su material ahí disponible, tengan su material ahí a la mano preferentemente, para que podamos, ustedes, puedan más bien ajustar algunas cosas que quedaron en, con algún desatino, que no quedaron bien comprendidas, pues bueno, vamos a aprovechar en esta sesión de resolver algunas cosas que se les haya complicado, y considerando que mañana, el día martes, martes 28, no van a tener actividad debido a que nosotros vamos a estar sumergidos en temas de, de academia, ¿verdad? Vamos a tener nuestra junta académica, entonces, pues prácticamente tienen entre hoy y mañana para poder resolver y subir sus productos si aún no lo han hecho, ajá, o si quedaron a medias, pues bueno, todavía los pueden hacer, ¿saben? Pues bueno, vamos a ver qué tal, vamos a compartir pantalla, vamos a comenzar, y ahí está, bien, cuanto a lo que estamos compartiendo pantalla, pues bueno, pues bueno, primeramente déjenme comenzar con esto, el día, en clase lunes platicamos de este evento que tenían ustedes, precisamente el martes, no es cierto, fue miércoles 22, si no mal recuerdo, ajá, efectivamente fue miércoles, ahí está marcado 22, que ustedes tuvieron la semana pasada un examen para percibir precisamente los alcances o aprendizajes que se han cubierto durante todo este proceso de pandemia en tema de evaluación en línea, ¿verdad? Sabemos bien que todavía seguimos en esta modalidad debido a esta situación y que, pues bueno, la, el gobierno federal por parte de la Secretaría de Educación Media Superior, pues, les convocó a realizar esta prueba objetiva, pues, de tal manera que ustedes pudiesen, más que nada es medir los aprendizajes de los chicos, nada más, no nos dan a nosotros una calificación como tal, simplemente nada más es medir el nivel de aprovechamiento que los chavos van obteniendo en diferentes, en diferentes semestres, ¿no? Entonces, a ustedes les tocó de 16 a 19, 30 horas y, precisamente, para poder retribuirles a ustedes un puntito extra en relación a lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de este semestre, que ya pronto, ya estamos en calificación del corte 1, ya pronto estaremos dando la calificación del primer parcial, pues, bueno, se decidió en colocarles este formulario donde se pretendía que, eh, me escribieran primeramente su apellido paterno, materno y nombre, aquí, bien escrito, por favor, se seleccionara el grupo 353 y, por último, se agregara una impresión de pantalla, ya sea en Word o directamente en formato PDF o en algún otro medio, incluso por imagen, JPG o PNG, etcétera, pero la idea, pues, era precisamente que me lo compartieran. De tal manera que ustedes, al hacerlo, me llegaba, me llegaba directamente a una base de datos y aquí, en esta información que tengo, pues, puedo ver quiénes personitas hicieron este, este evento, ¿no? Déjenme ordeno alfabéticamente esto, por, más que nada por grupo, y veo aquí que, pues, hemos sido muy poquitos, solamente, yo imagino las personas quienes nos vemos constantemente, está Arias Díaz, Jesús David, Fátima, Calel, Mauricio Calel, Ramírez, Gabriela Costa Ramírez, Yaritzi, Jessica Sofía, Ana Patricia, Leonardo y Alex Joaquín. Son las únicas personas quienes han estado al pendiente de esto, ajá, y, bueno, ¿qué tengo que revisar? Pues, esto, precisamente, si yo hago un clic aquí, con Arias, pues, voy a ver que aparece su imagen, ahorita se está cargando aquí en pantalla, así, y con el solo hecho de verlo, ajá, así de sencillo, ya veo aquí el nombre de la persona, el CURP, y su evaluación fue enviada con éxito, ¿no? Y ahí tenemos una, una validación electrónica, que eso es importante también checarlo. Entonces, con esto, es más que suficiente para que yo les pueda atribuir un puntito en este corte 1. No sé si alguna persona faltó en subir este material, si aún lo tenga y no lo ha subido, no sé si hay algún comentario al respecto. Perfecto. Fátima, adelante. Profe, yo sí lo hice y me lo mandé, pero, pues, no se supone que no estoy ahí. Ajá, necesito que me lo mandes, por favor, otra vez. Al finalizar la clase o al rato, al terminar tus clases a las 9, sí necesito que me lo mandes porque, este, ah, bueno, de aquí estás, Fátima, ¿no? ¿Te llamas Ayala? No, Samuelio Sánchez. Ah, sí, no, no te tengo. No, no hay, no veo nada de ti aquí ahorita, pero sí necesito que me lo mandes. Y me lo puedes mandar, por favor, de nuevo, el día de hoy a más tardar, antes de las 12 de la noche. Imagino yo que tú cuentas con esa imagen que viste hace un momento, ¿es correcto? Sí, a 10. Ok, nada más mándamela y sin problema también te anexo tu punto extra. No, ¿de qué? Si hay alguna otra personita que también, este, tiene el material, tiene esa impresión de pantalla, pero no, este, pero no la ha mandado, pues aproveche de una vez en hacerla antes de las 12 de la noche. Luis Gerardo, adelante. Te escucho. O te leo, como gustes. Luis Gerardo nos dice, ¿en qué apartado se manda la captura? Acá, mira. Te vas al formulario. Lo voy a cerrar todo otra vez. Te vas a Classroom. Te vas a la parte de novedades. Y aquí está donde es importante. Aquí haces clic en este formulario. Llenas la información que les pedí, nombre completo, tu grupo. Y aquí ya subes tu archivo para que me lo puedas compartir. Aquí en este punto. ¿Sale? Es muy fácil, ¿no? No hay pierde. Ok. Bueno, entonces, por favor, quien guste, hoy a las 12 de la noche a más tardar. Bien, el trabajo en clase, vamos a ver cómo va. Recuerda, el día jueves o viernes, este, apunten por favor o ténganlo en cuenta. El día jueves o viernes voy a liberar la semana 3 para que la vayan checando, la vayan viendo, la vayan, este, la vayan incluso realizando. Esa es la idea. Y el próximo día lunes que nos veamos, empezamos a socializar algunos temas que ustedes incluso ya van a llevar adelantados para que de esa manera podamos resolver dudas. A partir del día jueves o viernes, yo ya empiezo formalmente a realizar la evaluación de algunos de los productos que ustedes me han entregado. Ya empiezo ya a poner calificaciones a Word, a Excel y así sucesivamente. Entonces, sí es muy importante que ustedes lo consideren para que puedan entregar un buen producto en tiempo y forma. Observo que, bueno, hay algunas personas que todavía faltan 10 asignaciones. Yo quiero pensar que esas 10 personas o de plano, este, no tienen conectividad o están perdidos. No sé qué es lo que suceda. O ya se cambiaron de plantel, ciudad, no sé qué pasa. Entonces, pues yo me voy directamente sobre las personas que entregaron y sobre eso, pues ya empezamos nosotros a revisar. En la parte de abajo del pensamiento computacional, pues bueno, estábamos checando esta información. De aquí, de este documento, recuerden que fue pieza importante para que ustedes la leyeran, que ustedes se hicieran un poquito más a la idea de cómo trabajar este tema, ya que PowerPoint ya está desplazado desde el semestre pasado. Y lo nuevo, pues es precisamente este concepto. Vimos también la manera de cómo instalar Zain directamente en la computadora o trabajar Zain de manera en línea. Si es que hay chicos quienes no les dejan instalar software, este, o no saben instalarlo, pues bueno, este, es algo muy sencillo. Pueden hacerlo también o trabajarlo directamente desde una página de internet para que, este, no te quedes atrás, sino al contrario, también estés dentro de la sesión. Si hay personas quienes tengan móviles, también ya saben que se pueden ustedes meter al Zain online y de esa forma estar desarrollando las actividades que conciernen a la clase. Ajá, aquí este precio está de más, lo voy a quitar. Este precio no tiene caso que esté aquí, no solicite una presentación, de una vez lo quito, no tiene caso. Con eso es más que suficiente. Bien, ¿qué es un algoritmo? Y ya 16 personas, muy bien, ya subieron su material. ¿Qué es un pseudocódigo? Perdón, un diagrama de flujo. 13 de 15 ya tengo ahí sus materiales. Y finalmente, el pseudocódigo 11 de 17 personas, ahí van subiendo su material. Importante, recuerda que tienes hoy y mañana para terminar estas tres actividades. Por lo pronto, el día de hoy, voy a mostrarles un poquito de lo que hicimos nosotros de tarea. Supongamos que me pongo del lado del estudiante. Y dentro del lado del estudiante, pues bueno, una vez que tú descargaste el material, que viste el proceso de cómo efectivamente realizar el cambio de una rueda ponchada, pues lo único que quedaba es de que con tus propias palabras, muy claras, muy concretas, defíneme qué es un algoritmo. Ajá, y pues bueno, me gustaría poner alguna participación, a ver si alguno de ustedes recuerda que es un algoritmo. Puede checar su material sin mayor problema. Lo puede leer ahí del otro lado de la pantalla. Alguien que levante su mano y que me diga, ¿qué fue un algoritmo? Paco, venga de ahí, adelante. Es una serie de instrucciones, prácticamente. Ajá, ¿qué más? Pues nada más, ¿no? Es una serie de instrucciones que alguien las debe seguir. Alguien las debe seguir. No, no queda muy claro. Eso no es un algoritmo. ¿Quién más no puede dar un aspecto más sólido? Por ahí tenía la idea Paco, pero le falta un poco más. Axel. Te voy a decir que se abra en el documento. Ok, sin problema. Si alguien más lo tiene, pues le roba la palabra a Axel. Recuerden que manejar como una serie de instrucciones, no tanto, porque eso ya tiene que ver casi al final, cuando ya nosotros estamos interpretando código, ya sea en un lenguaje de programación de manera formal o en un editor de código. Ajá, instrucciones así como que tan, tan como tal, no. Sería algo súper más básico. Bueno, yo creo que es un conjunto de datos para resolver una situación problemática. Muy bien, Alejandro, excelente. ¿Almaraz es tu apellido paterno? Muy bien, así es. Sí, les decía yo que las instrucciones como tal no son así como que tan tales, tales como tal, porque eso es cuando ya estamos nosotros trabajando sobre un lenguaje de programación. Lo que apunta bien Alejandro es eso, pues son una serie de pasos que no solamente van hacia la y se va, no, son una serie de pasos bien organizados, planeados y acomodados de manera jerárquica para resolver un conflicto en común o un problema situacional que se tenga. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del bañarse, de la famosa agua de limón, cosas por el estilo. Que, por cierto, ¿tienen química? Sí, ¿no? ¿Tienen la materia de química? O ya no la tiene, ¿sí? Sí, le preguntaron a su profesor de por qué el agua de limón hay que endulzarla primero y antes de ponerle limón. O se les olvidó. Ya se les olvidó, ¿verdad? Bueno. Ok. Sale. Vamos a ver qué es lo que nos pedía. Muy bien. Entonces, aquí, como dice su compañero, eso es lo que debe de estar claramente ahí argumentado. Bien. Y bueno, el problema uno. Fíjense bien y comparen sus respuestas. Para preparar el agua de limón, fíjate bien. Número uno. Vaciar agua en un recipiente de cualquier tipo. Dígase jarra, jarra de plástico, de vidrio, lo que sea. Un botecito, un balde, lo que sea. Con recipiente claramente, pues, bueno, se comprende que es cualquiera de este tipo de elementos, de objetos. Entonces, de entrada, primero necesito vaciar eso, ¿no? El agua. Después, tomar N cucharadas de azúcar y verterlas directamente, vertirlas directamente sobre el recipiente. Digo que son N cucharadas de azúcar porque cada quien la pone a su gusto. Algunas pueden ser dos. Si es que te vas a preparar algo sencillo, puede ser una o dos. Pero si ya vas a preparar una jarra, un recipiente más grande, pues, entonces, esas N cucharadas de azúcar se convierten en cuatro o en cinco, dependiendo del gusto de cada quien. Una vez que ya hice este procedimiento, mezclo hasta que se disuelve el contenido del agua. Ajá, mezclo constantemente. Primero se disuelve el azúcar directamente con el agua y después entro a otro procedimiento que es partir a la mitad también M cantidad de limones a gusto. No es lo mismo hacerlo, digamos, a nivel personal, una pequeña limonada. Como les digo, al hacerlo una limonada para toda la familia, implica, pues, más cantidad de limones, más cantidad de azúcar, etc. Una vez que ya hice ese procedimiento, exprimo los limones directamente en el recipiente y de nuevo vuelvo a mezclar hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez que ya se haya integrado esos ingredientes, pruebo la limonada. Y al probar la limonada viene una toma de decisiones, dependiendo del gusto. Fíjate bien, si al probar falta N cantidad, N cantidad de azúcar, entonces, asignar las que gustes o asignar las que tú desees. Ajá, las que hayan faltado. Ajá, las que hayan faltado a gusto. Una vez que ya haya hecho ese procedimiento de asignar esa cantidad de azúcar faltante, pues, este, si ya se cubrió ese requisito, perfecto. Ya puedo yo, de lo contrario, servir los vasos, ¿no? Ya puedo servir los vasos, ¿no? Entonces, si la cantidad de azúcar fue satisfactoria, pues, simplemente no hay mayor problema. La finalidad de esto es servir en vasos el agua de limón para degustarla ya sea de manera personal o en familia. ¿Qué hago finalmente aquí con esto de inicio y fin de algoritmo? Con esto, controlo el ciclo completo del algoritmo. Ajá, recuerda que era importante colocar aquí este inicio y este fin para que se controlara toda la ejecución del algoritmo. Ajá, entonces, de lo contrario, ajá, paso nueve, aquí lo enunciamos así, servir en vasos. Aquí. Lo ponemos así para que se enuncie correctamente. Muy bien. Cada quien, repito, cada quien debió de haber hecho algo similar, cada quien, cada persona tiene, tenemos las diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer el agregado de esto del agua de limón. Pero sí es conveniente que todo, que todo lo que estemos enunciando aquí, se visualicen todas las variables a ocupar, todas las variables. Ajá, para que de esa manera, pues, podamos inferir en una respuesta lógica y, por supuesto, en pasos como si fuesen receta de cocina para poderlo hacer de manera muy clara. Eso es en cuanto al agua de limón. Si nosotros resolvemos el tema de la suma de dos valores, que fue el segundo ejercicio, pues, lo que hacemos es igual, inicio algoritmo, fin algoritmo. Y lo que hacemos, uno, conocer el valor de dos números enteros. De entrada, necesito conocer y probablemente asignar un valor para la variable a y un valor para la variable b. Un valor entero. Una vez que ya se asignan estos valores y se reconoce el hecho de considerarlos, pues, lo que se hace, pues, es sumar las cifras del primer y único orden que existe. No hay más. No hay otra cifra. ¿Verdad? No hay otra cifra que se considere. Simplemente es sumar a más b. No tengo una suma de varias cifras para llevar un conteo cómodo, como siempre nos lo han enseñado, para sustentarlo aquí. Acá simplemente se suman estas cifras del único orden que tenemos aquí, haciendo el proceso del cálculo mental o proceso de abstracción de unidades. Con eso, de proceso de abstracción de unidades, sabemos bien que es un evento que ya conocemos desde hace muchísimos años atrás y ya sabemos cómo realizar esa suma directa. Ajá. Por eso, lo encierro como proceso de abstracción de unidades para evitar de meternos en conflictos de cómo realizar tal cual la suma de manera expresa. ¿Sí? Se hace ese evento de abstracción. Y una vez que se realiza ese cálculo mental, ¿verdad? Ese proceso de cálculo, que incluso le puedo decir que no sea mental, nada más le puedo dejar así el cálculo, se muestra el resultado obtenido. Ajá. Y punto, se acabó. Ajá. Entonces, repito, para cerrar este ejercicio es, uno, conocer los valores, ajá, de las dos variables de tipo entero. Dos, realizar el proceso abstracto de la suma, que todos lo sabemos hacer. Y tres, mostrar los resultados. Así de simple. No necesitamos más cosas. En el caso del tercer problema, lavar la ropa sucia, bueno, pues se invierte un poquito de más elementos. Por ejemplo, inicio algoritmo. Ajá. Y aquí, pues mucho cuidado para que este, pues no se vaya hasta acá. Este que quede aquí. Y este que ya esté de este lado. Algo así. Bien. Uno. Abrir la tapa de la lavadora. Eso es lo primero que debemos hacer. Abro la tapa de la lavadora. Lleno con M cantidad de agua el tambor de la lavadora. Ahora, posteriormente, al ver que ya está lleno, dependiendo del ciclo de lavadora, llenar M cantidad del tambor de la lavadora. Vaciar N cantidad de jabón y o detergente en polvo. Es lo primero que tengo que hacer. Después, vaciar V cantidad de ropa de color blanca o oscura. O dependiendo como sea, de color blanca o oscura, según sea el caso. Una vez teniendo entonces ya la tapa abierta, la cantidad de agua requerida, en conjunto con la cantidad de jabón o detergente, el polvo y la ropa ya incluida. Pues entonces lo que hago es personalizar el ciclo de lavado. Y el personalizar el ciclo de lavado, pues implica que, bueno, hay algunas máquinas que traen diferentes formas y manejos de estar lavando la ropa. Entonces, de ahí, dependiendo de marca y modelo, no entramos en detalles, personalizamos el ciclo de lavado. Seis. Se recomienda que si la ropa está demasiado sucia o percudida, el agua, perdón, o percudida, tirar el agua y volver a realizar los pasos anteriores. Entonces, ojo, aquí puede haber una toma de decisión. Si es que la ropa ya la lavé, ya se finalizó el ciclo de lavado, pero aún está todavía sucia, el agua está prácticamente negra, entonces se recomienda tirar esa agua, volver a llenar y realizar las instrucciones anteriores. De lo contrario, al terminar el ciclo de lavado, comenzar a llenar la misma cantidad con la cual se inició al momento de trabajar con el agua limpia. Volvemos a llenar con agua limpia. Después, comenzar el ciclo de enjuague y centrifugado, vaciar la misma cantidad de agua con el enjuague líquido de su preferencia, o sea que, de acuerdo a eso, pues ya vacío el enjuague a la cantidad de agua que ya está anteriormente realizada, y finalmente personalizo el ciclo de enjuague. ¿Qué tanto tiempo quiero que esté enjuagando la ropa? Y con el líquido, obviamente. Y al terminar, pues, lo que hacemos es que la máquina centrifuga, y una vez que haya centrifugado, centrifugado, perdón, viene el paro total de la lavadora. Al momento de tener ese paro total de la lavadora, abro la tapa y cuelgo la ropa. Así de simple. Con eso, ya estoy resolviendo el ejercicio de inicio a fin de lavar la ropa, de acuerdo a mi forma de pensar, a mi forma de ver las cosas, así puedo yo resolver el conflicto. Reitero, cada quien puede pensarlo desde diferentes maneras, pero aquí lo importante y lo que voy a leer es de que realmente sea algo congruente, sea algo claro, y que los eventos no estén descabellados o fueras de lugar. Aquí lo interesante es que sigamos una lógica. A partir de esa lógica, pues bueno, el siguiente ejercicio corresponde a lo que viene siendo el diagrama de flujo. Cosa que si ustedes descargaron el material, el diagrama, perdón, el documento correspondiente, y si hago al menos nada más aquí el ejercicio del agua de limón, que está aquí en primera instancia, sería algo como este. Se ve un poco aparatoso, pero no, la verdad es que tiene lógica y es muy claro. Por ejemplo, dice, inicio. De entrada necesito vaciar agua en un recipiente de cualquier tipo. Eso es lo que necesito de entrada. Y luego muchos procesos que implica el corte, probablemente, a mí no se me ocurrió, pero algunos sí. Algunos implicó el lavado de los limones, el cortar, el exprimirlos, el mezclar, todos esos son procedimientos que el usuario hace. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es tomar las N cucharadas de azúcar y vertirlas directamente sobre el recipiente. Una vez que ya tengo eso, mezclo hasta que se disuelva el contenido del agua. Y una vez que ya tengo entonces el agua azucarada, parto a la mitad cierta cantidad de limones, como ya lo habíamos dicho. Y después viene otro proceso más, que es exprimir los limones. Una vez que ya pasé de estos procedimientos, hago uno más, que es volver a mezclar hasta que se integren los ingredientes. Una vez que se hayan integrado los ingredientes, pruebo la limonada y de acuerdo al nivel de saber si está bien o le falta azúcar o le falta limón, entro a una toma de decisión y comento, si faltan N cucharadas de azúcar o si faltan, puedo decir, si faltan aún más azúcar, entonces el lado verdadero implica agregar cantidad de azúcar a gusto. En cambio, el lado falso, sin esto no sucede, si esto es falso, si está bien el agua, si está bien endulzada, entonces lo que hago es el proceso de servir en vasos y con eso finalizo el tema de mi diagrama de flujo. Entonces, checa que la verdad no se ve tan aparatoso, pero sí tenemos que argumentar todos los procedimientos de una manera muy clara, muy exacta, para que tengamos una visión general de cómo se debe de hacer o diseminar en partes mucho menores, mucho más sencillas, un problema. Ahora bien, si nosotros empezamos con la parte de resolver la suma de dos valores enteros conocidos, pues vendrá siendo algo como esto, considerando el ejercicio que tenemos acá. Vamos a ver. Si yo comenzara a hacer este pequeño algoritmo aquí en diagrama de flujo, sería más o menos como este. Recuerda que en insertar, en el menú insertar te dije que te fueras a ilustraciones y en formas, vas a ver todas las figuras que puede trabajar Word, y en especial echarás un poquito de atención a la parte que dice diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque aquí si tú le das clic en este ícono que dice terminador, diagrama de flujo terminador, tú lo que puedes hacer es seleccionarlo para poderlo inicializar. De esta manera, ahí está el primer objeto, que al momento de ponerle clic con el botón derecho, si me voy a agregar texto, rápidamente podemos poner inicio. Si tú ves que hay la necesidad de bajarle el tamaño, pues ya te vas aquí al menú correspondiente, y ya le manejas un tamaño de 9 para que se vea un poco mejor el objeto. Ahora bien, en insertar, en ilustraciones, en formas, vemos que aquí aparece la punta de flecha y la línea. Entonces, me voy a la punta de flecha, selecciono aquí, con mucho cuidado, con el botón Shift, para que me salga lo más derechito posible, y ahí tengo mi punta de flecha en lo que viene siendo la dirección del flujo de datos. Después, nos comenta que dice, tengo que conocer el valor de dos números enteros, entonces, de entrada, necesito conocer esos dos valores. Entonces, bueno, voy a inicializar dos variables, me voy aquí a insertar, ilustración, formas, y aquí tengo el símbolo para manejar entrada de datos. Entonces, selecciono, ahí está, y lo que voy a escribir aquí es dimensionar las dos variables. Por lo tanto, agrego un texto que diga, dimensionar la variable a. Ahí está, está muy grande, nada más hay que reducir un poco los textos. Ahí está, 9. Voy a hacer un poquito así para que se vea correctamente. Ahí está, ahí está, ahí está. Muevo un poquito. Este lo reduzco también al tamaño que es, es un tamaño de 9. Ahí está, 9. Bien, reduzco un poquito y ya quedó. Ahora, ya que dimensioné a, le voy a asignar un valor. Entonces, para asignarle un valor quedaría así. Copio, pego. Desplazo el objeto acá. Y para asignación, necesito de un rectángulo. Entonces, aquí vamos a colocar este rectángulo. Y vamos a ponerle la palabra, agregar texto, asignar, vamos a asignarle, ajá, asignar a, así, el valor de, y ya le puedes poner tú un valor, que puede ser 7. Ajá, lo voy a seleccionar y reduzco un poco el tamaño. Ahí está. Lo voy a poner así para que se vea mejor. Muy bien, y ahí está. Listo. Ahí tengo exclusivamente nada más una variable dimensionada y la asignación que le estoy haciendo a. Por lo tanto, entonces, todo esto, con la tecla control, sin dejarla de apretar, o la tecla shift, copio, pego, muevo esta información por debajo, ajá, y ahí está. Y entonces, ya con eso, pues nada más cambio aquí la asignación a la variable B y la dimensión de esa misma variable. Una vez que entonces ya tengo estos datos, ahora bien, ya sé cuánto vale A, cuánto vale B, ya tengo la asignación en memoria, y lo que hago, pues es el proceso de la suma. Entonces, puedo traerme consigo la flechita. Ahí está. Me traigo este rectángulo. Y aquí abajo, vamos a hacer el proceso de la suma. Recuerda que es un proceso abstracto que lo podemos representar de la siguiente manera. Suma es igual a A más B. Así de simple. Ajá. A más B. Así. Una vez que entonces ya tengo ahí representada la fórmula correspondiente, pues ya me falta nada más realizar la salida de los resultados. Que eso es muy, muy sencillo. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo. Si es necesario, voy bajando esto para que me alargar un poquito esta parte. Y me traigo esta flecha y este elemento de salida. Recuerda que esta simbología que estoy moviendo acá abajo, sirve para entrada y salida de datos. Muy importante, no se te voy a olvidar. Entrada y salida de datos. Entonces, aquí le voy a poner mostrar el valor de la suma. Que es precisamente la variable donde se guarda el hecho de sumar estas dos variables. Muy bien. Entonces ahora voy a copiar. Voy a pegar. Y traigo este dato por acá. Uy, me lo muevo medio mal. Con mucho cuidado ahí. Y finalizo mi diagrama de flujo. Como ves, la diferencia de este con relación al del agua de limón, pues no hay una como que toma de decisión como tal. Esto es muy vertical. Es un evento muy vertical. No necesitamos más que dimensionar y asignarle los valores a las dos variables. Realizar el proceso de suma. Mostrar el resultado. Y se acabó. No necesitamos más cosas. Así de sencillo. Entonces, pues esto es más o menos algo de lo que ustedes debieron de haber elaborado. Y aquí lo importante también, otra cosa que también deseo comentarles, es de que, no sé, no, no todas las simbologías, no todo el diagrama de flujo, va acomodado con un solo objeto. Chequen que estoy empleando diversos símbolos. Diversos símbolos. ¿Por qué? Porque ahorita he revisado algunos de otros grupos y o todo me lo ponen con rectángulos, o todo me lo ponen con efectos, con eventos de entrada y salida, o de plano me hacen unas cosas muy raras. Y la verdad es que no, no, no necesariamente necesitan ustedes colocar un símbolo para todo. Eso estaría incorrecto. Aquí lo, 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 lo simple es que de acuerdo al video que ustedes vieron, pues ustedes precisamente deben de predeterminar cuál símbolo trabajar para cada uno de los eventos que están ustedes precisando. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que tengan. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor, ninguna. ¿No? Ok, entonces, si quieren pueden tomar alguna foto, tomar alguna impresión de pantalla, para que, pues más o menos se lleven un poco de lo que hizo un servidor y se den cuenta una idea de posibles errores que hayan ustedes, ustedes tenido. ¿Sale? Ahí está la parte del agua del limón donde se toma una decisión. Y aquí no, aquí no hay decisiones que tomar, porque simplemente se hace la suma directa y se acabó. Probablemente aquí en el tema de lavar la ropa sucia, sí puede y sí debería de existir una toma de decisiones en función a, como ya lo predeterminamos de este lado, que si la ropa está en extremo muy sucia o demasiado sucia, entonces yo tendré que tomar la decisión si de nuevo volver a llenar el agua para que se vuelva a lavar otra vez por segunda ocasión, o si en dado caso, si está bien, pues continuar con el proceso de enjuague y centrifugado. Este ejercicio de la lavadora les puede quedar algo como este, como el ejemplo que vimos aquí al inicio, donde viene todo el proceso de llenar el agua, ponerle jabón, ponerle el detergente, etcétera, poner la ropa, realizar el proceso de lavado y aquí la toma de decisión sería si la ropa está demasiado sucia, si es sí, entonces hacer ciertos procedimientos para volver otra vez a iniciar otra vez el proceso, de lo contrario, si no es así, si el agua no está demasiado sucia, perdón, la ropa, entonces pues ya sigue con los siguientes eventos, ¿sale? Entonces puede que les quede algo similar como este. Muy bien, entonces hasta ahí pues ya tengo pues estos datos ya construidos y pues bueno, vamos ahora al tema del pseudocódigo. El pseudocódigo, si yo reviso el agua, perdón, el, sí, preparar el agua de limón, dependiendo de cómo está precisamente acá trabajado el ejemplo, donde tenemos la opción de ver la comparación de dos números cualesquiera, pues para poder comparar dos números de entrada necesito tres eventos. Tres eventos indispensables que son comparar si A es igual a B, es decir, si el número 8 es igual al número 8 que estoy capturando. Si es así, pues ya quedamos en que lo único que hace la computadora pues es precisamente aventarnos este mensaje de salida. Si A es mayor a B, pues ahí tienes un mensaje, y si A es menor a B, también checarlo. Entonces, pues esto que estamos viendo son los tres eventos que existen al comparar dos variables enteras. Aquí lo único que estoy poniendo en amarillo para precisar fue precisamente esta parte que faltó. Si inicializo dos variables A y B con cero, pues primero lo que hago es leer el valor numérico para A y guardarla en esa variable. Después lo segundo que hago es volver a leer el valor, pero ahora de B, y guardarla en la variable B. Una vez que se conocen esos dos valores que ya están almacenados en la memoria, pues entonces comienza el proceso de discernir cuál sería el evento correcto y adecuado para mostrar el texto requerido. ¿Vale? Entonces, es eso nada más. Esa es la parte importante. Posterior a ello, pues igual tenemos que definir qué es un pseudocódigo. Ajá. Ahí ustedes con sus propias palabras y de acuerdo al video que vieron y posiblemente de acuerdo a una breve investigación que ustedes hicieron, pues ya empiezan ustedes a colocar qué es un pseudocódigo para ustedes. Obviamente necesito argumentos bien hechos, hechos, sólidos, claros. Pueden ser dos, tres líneas de texto que se vea claramente que sí le echaron ganas a la investigación y no me estén poniendo cualquier cosa simple. Necesito que sí me lo argumenten correctamente. Y si vamos a leer el ejemplo de acá, pues bueno, igual, inicio y fin. Ahí están claramente mis líneas del pseudocódigo. Y aquí hay un evento donde inicia esa toma de decisión, inicia evento de decisión, inicia evento sí, y aquí finaliza el evento sí. Esto es una toma de decisión. Vamos a ver. Dice, inicio. Inicializar un recipiente con agua, cosa que ya lo teníamos anteriormente. Dos, va a ser la cantidad de azúcar requerida en el recipiente. Tres, procesar la mezcla de azúcar y agua para disolverse. Procesar implica realizar ese evento manual. Todos los eventos manuales que tú hagas los vamos a indicar con la palabra procesar. Todos los eventos de comienzo les vamos a buscar la palabra de inicialización o inicializar. ¿Sí? Bien. Después procesar otra vez partiendo los limones necesarios al gusto. Ajá. Partiendo n cantidad de limones. De limones necesarios al gusto. Cinco, procesar el evento de exprimir los limones. O procesar el evento de exprimir cada uno. También puede ser así, cada uno de los limones. Después, una vez que ya tengo la cantidad de limones y ya los exprimí, ya les puse el azúcar, reiniciar de nuevo la mezcla de los ingredientes. Ajá. O sea que tengo que moverle aquí a la mezcla de los ingredientes. Si ya vacía aquí la cantidad de azúcar requerida, aquí le pondría yo iniciar. Por ejemplo, aquí se me pasó. Puede ser tres. Iniciar la mezcla de disolver. Ah, pues aquí está ya. Ya lo tengo aquí. Perdón. Ahí está. Ya tengo procesar la mezcla de azúcar y agua para disolverse. Reinicio ese proceso. Y una vez que ya tengo eso, pruebo la limonada. Ajá. Es un evento también de procedimiento donde pruebo la limonada. Y dependiendo de ese procedimiento, inicio el evento sí. Si al probar la limonada falta azúcar, entonces lo que hago es vaciar más cantidad de azúcar a gusto. Ajá. A gusto de la persona. De lo contrario, si la limonada está excelente y no le falta azúcar, ¿qué hago? Pues simplemente servir en vasos. Y finalizo el evento sí. Y a su vez, finaliza esta estructura de pseudocódigo. Así de sencillo. Como ven, hasta ahorita aquí no estoy utilizando palabras mnemotécnicas. En C, no estoy utilizando ese tipo de cosas. Porque en primera, no puedo programar esto como tal. Ajá. Sí puedo, digamos, hacer un ejercicio sencillo, pero digamos que hay más acción cuando se integran elementos matemáticos, físicos o de magnitudes. Ahí sí es bastante divertido trabajar con C. Esto pues prácticamente nos arroja texto sin mayor problema. ¿No? Pero bueno, estamos representando algo similar como lo veríamos en nuestra vida cotidiana al trabajar un pseudocódigo. Si hago yo el pseudocódigo de aquí, de la suma de las dos variables o de los dos valores enteros conocido, pues de la misma manera tendría que iniciar, ¿verdad? Y finalizar, finalizar el pseudocódigo. Y aquí adentro ya comienzo el procedimiento. De entrada, dimensionar dos variables. Ajá. Voy a acomodarlo bien. Ahí está. Dimensionar dos variables, una que se llame A y otra que se llame B. Ajá. Y las voy a manejar como de tipo entero. Ajá. Eso es muy importante porque las puedo dimensionar como enteros con puntos decimal o nada más exclusivamente con punto flotante o punto decimal o de algún otro otro tipo. Entonces, deben de ser como de tipo entero. Ajá. Una vez que ya dimensioné esas dos variables, es asigno asignar valores. Entonces, asignar el valor de ¿qué te gusta? Vamos a ponerle asignar a la variable A el valor de 7. Ahí está. Después, asignar el a la variable B el valor de 8. Una vez que entonces ya dimensioné esas dos variables y ya asigné los valores exclusivos a cada una de ellas, realizo el proceso. Ajá. El proceso de sumar A y B. Ajá. Una vez que ya realicé el proceso de sumar A y B, mostrar el resultado del valor almacenado en A. No es cierto, en sumar. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente esta variable va a almacenar A más B. ¿Qué resultados obtiene al realizar ese procedimiento? Y con eso, básicamente, pues ya, ya con esos pasos sencillos y simples apegados a mi diagrama de flujo y algoritmo, ya los terminé. Así de sencillo, así de fácil. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos nada más a darle un poquito como que de espaciado a esto para que se vea bien. Puedes utilizar la herramienta de la ¿Cómo se llama? De la regleta en la parte superior. Ajá. Aquí ya puedes seleccionar y puedes mover este tipo de cosas o simplemente darle espacio porque como es un control, el que les puse es un control de texto, entonces, pues no se puede trabajar así como que a veces muy muy a gusto pero ya con ese espaciado que ustedes le den es más que suficiente. Copio esta parte de aquí, la llevo para acá, la coloco acá, esta letra ya no me es necesaria, la puedo quitar, nada más me estorba ajá, y la coloco aquí. ¿Está bien? y ya, pongo todo en negrita y se acabó. Ya tengo ahí las dimensiones, las asignaciones, el proceso de la suma y mostrar el resultado. Punto. Con eso es más que necesario. No necesito más. Y entonces, ahí tienen el pseudocódigo de la suma. Faltaría que ustedes hicieran el pseudocódigo exclusivamente para la ropa sucia. ya les estoy compartiendo estos. Obviamente, les digo, pueden tomar foto, pueden tomar impresiones de pantalla, pero hay que cambiarle las frases. No necesariamente pueden utilizar las mismas otras o que ustedes consideren o darles otra perspectiva diferente al problema. ¿Vale? Bien. No sé si hay alguna duda con esto, chavos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? De una vez es el momento como para preguntar. Ya después cuando lo revise ya pongo calificación y ya no va a ser lo mismo. ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya terminamos entonces de ver algoritmo, diagrama de flujo y todo este tipo de cosas, se trata de hacer lo siguiente. Como ejercicio adicional me van a realizar ahorita en este momento la apertura de su programa Zain y me van a crear para dar un punto extra, me van a crear esa suma de dos variables enteras. Abran el programa Zain que ya les supuestamente ya debe de estar instalado en su equipo. Si ustedes le ponen Zain y le abren por acá, háganme el ejercicio de sumar dos enteros y regresame el resultado al momento de correr o ejecutar el programa. Recuerden, pueden trabajar tanto en ambiente local como en ambiente de internet dependiendo de sus necesidades. Si lo logran hacer, les doy 20 minutos nada más para que lo hagan, lo chequen y en 20 minutos me... algunas personas me levantan su mano para que puedan compartir pantalla y yo pueda ver el ejercicio terminado. Si lo hacen, repito, un punto extra en el corte uno. Un punto extra. ¿Vale? Venga de ahí entonces, adelante. 20 minutos para resolverlo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Debe de ser afuera en esa plataforma de programación porque yo sé el lenguaje de programación de Python que podría hacer ahí. No, manejémoslo en Zane. En Zane, por favor, gracias. Gracias. La aplicación se llama Zane. Ajá, ese está el programita. Zane. Este. Este. bien. ¿Alguien más terminó? ¿O alguien más tuvo la idea de cómo hacerlo? ¿No? Ok, bueno. Pues es un producto muy sencillo que si necesitamos no debemos de encontrar obstáculos. Si no se tienen los elementos recuerda que tan simple cuentas con un celular y con un celular se pueden a veces hacer muchas cosas. Claro, no es lo mismo pero si se puede empezar a desarrollar ciertas actividades con tiempo. Mira, voy a compartir pantalla ya creo que ya lo estoy haciendo. Ok, creo que ahí está. Reanudar la presentación. Ahí está. Bien, tenemos Zane. Si yo quiero realizar el cálculo de una suma entera voy a poner así cálculo guión bajo de suma entera recuerda que aquí guión bajo entera puedo colocar este título así sin tener espacios vacíos. Zane es muy especial y Zane reconoce dentro de su área de trabajo si nosotros malinterpretamos la sintaxis que es la forma correcta de cómo escribir una instrucción en lenguaje de programación me estará aquí emitiendo un error. Tengo de dos todo juntarlo o generar un espacio con un guión bajo para que aparentemente las palabras estén un tanto separadas y bueno le decía al joven a Francisco si Francisco no ve opaco no ve precisamente los videos o alguno de ustedes no se meten no se interesan por la clase pues nos vamos a quedar así no vamos a ver qué onda tienen que interesarse tienen que leer tienen que saber lo que están haciendo porque lo contrario entonces ahorita las entregas están pero una cosa es entregar y otra cosa es realmente abrir la tapa de regalos para ver si realmente las cosas están de manera satisfactoria y eso creo que en este grupo ya lo empiezo a dudar por eso estamos haciendo en conjunto algunas actividades para que las puedan hacer con tiempo y entre hoy y mañana subirlas lo anteposible sabemos bien que no es el único grupo que a veces hemos tenido con estas problemáticas pero de una vez les adelanto porque ya he tenido esta clase de situaciones con grupos anteriormente que no contestan no hablan no se meten no se interesan y la verdad pues prácticamente a veces andamos reprobando a mucha gente ¿sale? y no es ya por parte mía sino por parte directa de los estudiantes que no dicen nada ¿sale? y entonces por favor manejenlo o la idea pues es cambiar de actitud bien entonces vamos a definir aquí una variable que se va a llamar suma una variable más que se va a llamar a y una variable b con eso las voy a manejar como de tipo entero de esa manera nosotros ya bueno en este caso el profesor nos está dando a entender tres variables que está dimensionando una caja llamada suma que va a resguardar el proceso de a más b una caja que se llama a que puede tener el número que sea al igual que b otro número que sea pero que estos precisamente estén dentro de la de la temática de ser números enteros no pueden almacenar un valor de punto flotante o decimal o un valor de otra naturaleza que no sea entero por eso se está declarando como suma entera esa es la idea después voy a asignar el valor no lo voy a pedir por teclado aunque lo puedo pedir por teclado también ahorita lo hago al igual que el compañero nos mostró pero lo puedo asignar directamente es decir a es igual a 8 y vamos a decir que b vale 7 el punto y coma no es necesario el punto y coma lo vamos a dejar como una buena práctica de de desarrolladores ¿por qué? porque muchos lenguajes de programación lo utilizan lo implementan al final en cada línea de instrucción dígase Java en algunos casos PHP también Ajax este Python también ahorita posiblemente el jovenazo que por ahí estuvo en algunos casos puede trabajar con punto y coma en Python etcétera ¿sí? entonces ahora vamos a empezar a a realizar el proceso el proceso es suma es igual a más b si lo pueden ir haciendo ahí en sus ¿cómo se llama? en sus dispositivos o en su computadora sería muy bueno para que vean el resultado tal cual una vez que entonces ya dimensioné ¿verdad? que ya definí las las tres variables ya les asigné valor ya hice el proceso de la suma pues finalmente conviene ahora mostrar el resultado que para aquí trabajar la palabra mostrar tengo que utilizar la mnemotecnia que se llama escribir entonces aquí escribo que el valor de la suma es dos puntos cierro las comillas que es el texto que va a decir y aquí coloco suma que es la variable después de la coma que va a mostrar el resultado si nosotros corremos el ejercicio es decir lo ejecutamos pues nos va a dar precisamente eso ¿no? el valor de la suma es 15 pero eso es considerando que yo tengo aquí el 8 y 7 pero si esto se lo muestra una persona x que no sabe de dónde se obtiene el 15 pues no queda muy claro ¿qué tal si yo le asigno de diferente forma la salida? a lo mejor le pongo aquí este el resultado de sumar dos puntos comillas coma a coma b más bien le voy a poner así a coma comillas más coma b coma comillas igual comillas coma suma lo que estoy ejemplificando aquí es cambiar un poco la salida que vamos a obtener ajá deje nada más lo pongo en orden ajá más coma b ajá quitamos esta comilla que está de más y ahora sí fíjate la salida cómo se va a dar el resultado de sumar ocho observa que aquí estoy tomando el valor de a a vale ocho ahí está el ocho en el resultado de consola ocho más esto lo estoy poniendo entrecomillado porque es un valor que tengo que colocar en la salida que es el operador suma y a la cual pues se le considera como un texto cualquiera no es que sume directamente el proceso está acá esto nada más es como una un texto acompañado con el símbolo para que se concatene y de esa manera se observe que el usuario final ahora sí va a entender que ocho más siete es igual al resultado quince siete es lo que vale esta variable b que al momento de otra vez aterrizar este símbolo entrecomillado el igual me respeta tal cual la salida de texto y el valor de la suma pues es el resultado que se guarda aquí ahora qué pasa si yo cambio estos valores si yo cambio por ejemplo un seis y aquí pongo un nueve pues no hay problema porque el resultado que obtenga y obtenga b pues siempre va a ser el que yo asigne en este punto y claramente pues ahí se obtiene en la salida de impresión de consola eso es lo que requeríamos más o menos algo similar a esto o algo simple como les mostré al inicio pero repito jóvenes del 353 tiene que darse la idea de trabajarlo de darse la oportunidad a hacerlo porque de lo contrario si con esto no podemos pues difícilmente vamos avanzando durante todo el periodo semestral con parte de estas actividades ¿sale? comento no es la primera ni será la última vez de ver grupos así que no responden que no participan que no nada tienen que estarse metiendo a la clase porque si no el problema es directamente ni conmigo es con ustedes recuerden que todo esto se grabe y si al rato la jefa de materia me indica por qué están los alumnos reprobados pues tan simple que no participan maestra checa los videos y tú habla con sus padres de familia punto ¿sale? y entonces pues bueno necesitamos que las personas se interesen por la clase ¿vale? pues bueno esto sería todo entonces para el próximo día jueves para el próximo día jueves o viernes repito este ya les estaré yo poniendo la antesala de la semana tres para que ya comiencen ustedes a trabajar ¿sale? la idea es adelantarles los productos para que los lean los hagan y el lunes discutirlos bueno vamos a pasar a asistencia entonces bien ok ahí está Acosta Aguilar Guzmán Almaraz Palmaraz Alejandro Álvarez Villegas Antonio Sandoval Arias Díaz Ariadna Mendoza Bojorges Roberto Roberto está no ok Carrión presente presente Galicia Sánchez Hernán gracias Hernández Cervantes presente presente Jiménez López presente presente Jiménez Romualdo Laura Laureani presente presente Lozada López Eric Mancera González ok Mancera González César Medina Chavarría Diego Mesa Galicia Leonardo presente presente Morales Granados Monserrat presente presente Pérez Pérez Naún Reyes Sánchez Mauricio Ruiz Delgado Leonardo Salazar Chavarría Alexander presente presente gracias San Martín Somulco Jimena Santorio Nazario Andrea Suárez Guadalupe María del Carmen Tobar Mendoza Alex presente presente Vargas Vázquez Brian Samudio Sánchez Fátima presente presente sale alguien que haya faltado que se le haya pasado la inasistencia la asistencia perdón ahorita checo chat permíteme un segundito a ver vamos a ver chat Almaraz Almaraz Cuellar Almaraz Cuellar Ok ahí estás Almaraz Almaraz Cuellar a ver voy 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 Almaraz Cuellar efectivamente presente aquí estás ya estás quien más Acosta Ramírez Acosta Ramírez ahí estás quien más se fue de la luz ok que luego me lo diga Montserrat hay que luego me lo diga vía Facebook para ponerle justificante Aguilar Guzmán Aguilar Guzmán ahí está quien más y creo que nada más y la persona Montserrat que se le fue la luz que luego me lo me lo indique vía Facebook para ponerle justificante bien quien más me dijo que faltó nadie más ok bueno pues ahí está tenemos 17 participantes el día de hoy y pues bueno sale pues esto creo que es todo nos vemos la próxima clase y chavos igual tenemos que hacer cambio de actitud porque así las cosas no van a funcionar sale quien es su tutor saben quien es su tutor ya a estas alturas no profe no profe no 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 bueno gracias nos vemos la próxima clase hasta luego hasta luego profe hasta luego profe gracias 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 Gracias.